Saludamos a la familia Mendoza Pinto Mendoza Pinto Pasan solita cantando Porque los seres humanos Vamos a vivir peleando Pasan solita cantando Porque los seres humanos Vamos a vivir peleando Pero allá es la morada Donde Cristo preparado Para los que le obedecen Y cumplen sus mandamientos Saludamos a la familia Mendoza Pinto Y a la familia Amadí Y a los hermanos de la Iglesia del Alto Monte de Israel En la provincia de Juliaca Mendoza Pinto 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 y compré sus mandamientos. Y compré sus mandamientos. Y compré sus mandamientos.